¿Nos encontraremos con volatilidad de la bolsa? Sí, nos encontraremos porque el primer trimestre ha sido una volatilidad históricamente baja. Hemos tenido un primer trimestre, vamos, soñado para cualquiera que... Tranquilo. Tranquilo y además con un comportamiento de los mercados muy positivo. El IBEX ha subido más de un 10% en marzo. Es decir, que hemos tenido unos mercados muy, muy favorables en la primera parte del año, comparado con el horror del año pasado, por ejemplo, y esto tampoco es normal. Seamos realistas, no es normal que el mercado se comporte tan bien. ¿Habrá volatilidad? Yo creo que tendremos momentos de volatilidad ligados a las elecciones en Francia, porque aunque no espero que realmente... Psicológicamente decimos que al menos de la fase antes de elecciones. Luego la FED sigue subiendo los tipos. Yo creo que los inversores no son conscientes todavía de lo que pueden subir los tipos la FED, porque es verdad que el mensaje de Yellen ha sido siempre muy prudente, pero es que Yellen se va. Entonces, claro, eso va a... Lo que tiene que parar, que va a... Efectivamente. Entonces tenemos... Luego Draghi, que siempre ha sido muy favorable y siempre ha modulado mucho sus palabras, tiene que empezar a decir que esto se acabó en algún momento. También porque la inflación está creciendo un poco. Claro, o sea que al final yo creo que esto que hemos disfrutado este primer trimestre ha sido un oasis de tranquilidad con todo muy bien. Creo que el entorno ahora mismo es bueno, el fondo del mercado es bueno, porque tenemos datos económicos muy buenos y unos resultados empresariales que recogen esos datos. Y eso al final es un sustento positivo, pero no es normal que la volatilidad sea tan baja. Habrá momentos de sustos, claro, yo no espero una corrección muy fuerte, pero sí que es verdad que tiene que haber momentos de volatilidad.